Si te llamé no pienses que he estado triste Ni que moría por escuchar tu linda voz Fue solamente y nada más para decirte Que aunque te fuiste yo no te guardo rencor Si te llamé es porque revise la agenda Y un corazón junto a tu número encontré Y me acordé de todo lo que un día te quise Y nada más por no dejarlo te llamé Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte Y pretender que solo quiero saludarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa de la nostalgia Y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón Si te llamé piensa mejor que estoy borracho Y te agradezco me pudieras disculpar Es que no es fácil aceptar que te he extrañado Y que a mi orgullo lo venció la soledad Si te llamé no pienses que he estado triste Ni que moría por escuchar tu linda voz Quería decirte que también puedes llamarme De vez en cuando por una equivocación Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte Y pretender que solo quiero saludarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa de la nostalgia Y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!